Ahora sí, precaución por favor a todos los que están cenando porque esto es verdaderamente vomitable, ¿ok? Vicente Fernández, el charro de México, quiere cambiar de mote a el charro pervertido que avergüenza a México porque fue sorprendido haciendo esto. Miren la manita. ¿Qué? En el seno de una fan. ¿Es horrible? ¿No es Photoshop? No, yo creo que es como una de esas fotos live, las fotos que tienen movimiento, que cachó ahí el chuc-chuc. Ahí está la mano, ahí está la mano. ¡Guau! Atascadas. ¿Qué tal? No largas. Ahora, si yo hubiera sido ella, le hubiera dicho, no me toques, viejo cochino, ¿no? O sea, como te digo a ti todas las noches, por ejemplo. ¡Qué gacho, cuédate! A ver, yo tengo... Dime, Estaca, tú viste bien, ¿no? Dime, ¿es humano? Claro que es humano, o sea, está viejo y todo, pero es humano, o sea, tiene sentimientos, se comporta como una bestia, pero sí es humano. ¿Qué pregunta es esa? Es Vicente Fernández, güey. Que sí es humano de don Vicente. Ah, eso también, eso también. Estoy seguro que sí era humano. Bueno, aunque aquí parece ser un viejo pervertido, mano larga, claramente, lo que no podemos llegar, es que tiene un hígado muy heterosexual, ¿no? Ay, si tan solo hubiera recibido un hígado homosexual, no estaría haciendo estas cosas tan feas. Al menos no a mujeres. Bueno, a lo mejor no se dio cuenta también, ¿no? Ay, por favor. ¿Sabes qué? Lo peor es que seguro se va a seguir haciendo la víctima, ¿no? Mientras habla de mujeres y traiciones y llora. Ya es que canta como que va a llorar. Pregúntame, ¿alguna vez has tenido toda una chicha en la mano y no darte cuenta? Eh, no. A lo mejor traía un brasier de asbesto y pensaba que era el hombro, ¿no? No sé. Ah, ok. Alejandro Fernández jamás sabía esto. Bueno, a menos que fuera el pectoral de Rommel Pacheco, ¿no? En ese caso, pues, hasta yo lo haría, ¿no? Mente mi Rommel. Lo que sí es que yo soy de otro hombrecito que tiene las mismas mañas, ¿eh? Pues sí, pero tu sobrino tiene nueve meses y tiene que comer, lo hace por hambre. Bueno, yo nada más digo que pobre de mi hermana que tiene que aguantar estas cosas también no se vale. Y es que muerde, ¿eh? Ese muerde, sí, que cosa. Es que muerden, sí.